¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy tenía la necesidad de algo tranqui y sí lo logré, creo yo. Está tranquilo este look. Hoy no cambié de parecer. Pero pues ya saben cómo soy de huevona que, o sea, si quiero hacer un look, trato de hacerlo con solo una paleta de sombras o con las menos paletas de sombras posibles. Hoy también logré hacer este look con solo una paleta de sombras, que fue esta de Colourpop Golden State of Mine. Si la conocen, saben que todas son como shimmery y que sirven como toppers también. Entonces quise darle un uso como para todo el ojito y es este look que tenemos hoy. Es algo muy suave, muy fresco, muy summery, así como los looks que a mí me gustan que siempre hago. Entonces aquí les dejo el video de cómo creé este look. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.